Hola chicos, buenos días. ¿Me escuchan ahí? ¿Qué tal, profe? Buenos días. ¿Qué tal? Entonces, comienzo con el pase de lista, ¿no? Y dice, ¿De la Cruz Mancilla? Presente. ¿Durante? Presente. ¿Godoy? Presente. ¿Martínez? Presente. ¿Ramírez? Presente. ¿Reyes? Presente. ¿Y por último, Oviedo? Presente. Ok. Rodríguez Serviente ya no, ¿verdad? Bueno, de hecho nunca vino. Ok, chicos. Entonces, comenzamos. Y dice lo siguiente. Ok. A ver, la última clase nos quedamos... A ver, aquí les tengo el video de la última clase. ¿Se acuerdan quienes quedamos en esto, no? ¿Se me escuchan? Sí, profesor, ahí nos quedamos. Ok. Nos quedamos aquí en el tema de Pitágoras, video del triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque vamos a resolver esto de acá, ¿no? Tocamos lo que son las funciones trigonométricas para triángulos rectángulos, que son las que vamos a manejar aquí. Y aquí está, ¿no? Seno, cosero y tangente, depende para qué lado tengamos. Ya aquí está el cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, ¿no? Aquí se explica cuál es el cateto menor, el mayor, la hipotenusa. Y aquí tenemos el teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema para ubicar los lados y funciones trigonométricas para también encontrar lados, pero en base a los ángulos, ¿no? El teorema me sirve únicamente para cuando tengo dos lados, ¿no? Ya sea hipotenusa o cateto o cualquiera de los dos o ambos, ¿no? Entonces, siempre ocupo tener dos lados y acá con los ángulos, pues, estoy jugando, ¿no? Ocupo tener un cateto opuesto y una hipotenusa para conocer el ángulo o un ángulo y uno de los dos lados para conocer el restante, ¿no? Entonces, lo siguiente aquí es... Ay, perdón, aquí está. Entonces, empezamos con unos vectores como estos, ¿se acuerdan? Voy a ponerle aquí en grande y vamos a seguirle aquí. Ahí está. Entonces, quedamos que estos dos magnitudes o vectores en el plano cartesiano, este, vamos a medirlos, ¿ok? Entonces, tenemos estos dos y hay dos métodos para medir. Está el método gráfico. ¿Se acuerdan del método del paralelogramo o no se acuerdan de haberlo visto? ¿Se acuerdan o no? No, problema. El paralelogramo, lo que estoy haciendo aquí, estoy dibujando dos flechas iguales y esta la pongo en la punta de la verde y la que es igual a la verde la pongo en la punta del azul. Se dan cuenta que ambas caen o chocan donde mismo, ¿ok? Ahora bien, cuando yo tengo esto, voy a trazar una línea desde el origen hasta acá. Esta va a ser mi resultante. Ahora bien, esto se utiliza para la suma de fuerzas y vectores, pero también se puede aplicar para medidas. Medidas como cuáles, medidas de longitudes. Hay que recordar que hay medidas escalares y vectoriales. Vectoriales es como la fuerza, como la aceleración y escalares es como el tiempo, la longitud, etc. ¿Ok? Entonces, aquí tengo este resultante. Pero este resultante, ¿cómo la voy a sacar? Si únicamente tengo estos lados. Bueno, para conseguir un resultante, yo ocupo tener por lo menos los siguientes datos. Que es con lo que voy a empezar. ¿Ok? Ocupo tener siempre la magnitud de mis fuerzas y el ángulo que forman con el eje de origen, ¿no? En este caso es este de aquí. Y este de acá, ¿verdad? Vamos a darle valores a esos ángulos donde este ángulo, el primero vale 19 grados. Vamos a ponerlo aquí, que vale... 19 grados. Y el otro, que es el más grande, vale... 51. 51 grados. ¿Ok? Todo completo, ¿ok? Que es desde el origen hasta acá. Hasta mi primer vector. ¿Ok? Y aquí 19 y 51. Bueno, ahí tengo ya mis ángulos. Voy a ponerle esto por si las dudas. Para saber que son los ángulos, ¿no? Ahí está el símbolo... ...de grados. Ahí está. Entonces, a partir de ahí... Vamos a empezar a trazar líneas. Fíjense, voy a hacer una línea... ...aquí. Y aquí... Una línea... ...aquí. Y otra... ...acá. Para este igual, una línea... ...aquí. Y otra acá. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, se forman triángulos rectángulos. Un triángulo con una hipotenusa verde, que va de 90. Y otro triángulo con una hipotenusa azul, que vale 60. ¿Ok? Entonces, aplicamos este... ...para conocer los siguientes lados. Este lado ya no vamos a llamarle cateto menor, ni cateto menor. Ahora se van a llamar fuerzas compuestas. Se van a llamar este... ¿Cómo se van a llamar? Esa es composición de fuerzas. Se llaman... Ahorita les digo el nombre correcto. ¿Ok? Si me acuerdo, no me voy a acordar. Componentes. ¿Ok? Componentes. Esta va a ser... Fíjense, voy a marcar los componentes de color rojo. Mi componente de F en X, porque está paralelo con el eje de las X. Este va a ser mi componente de F en Y. Porque es lo que mide la altura, como el eje Y. Mientras que este va a ser el PX. Y este pequeñito va a ser el PY, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Ponerlo aquí para que no se me pierda mucho. Ahí está. Entonces, cuando yo sume todos estos, tiene que darme el valor de la resultante. ¿Ok? Ahora, entonces, voy a tomar este primer triángulo. Ese de ahí. Y voy a poner... El F de X aquí. Y el F de Y. Ahí está, ¿no? Ahí formé mi triángulo rectángulo. Donde yo sé que... Esta verde... Vale... ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Este ángulo vale cuánto? ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? 19. ¿Cuánto vale 19, no? A ver... Es el ángulo que va del eje de la X a la hipotenusa de 90 newtons. 51. 51. Así es, 51. 51. Ahí está. 51. 51. 51. ¿Cuánto vale el ángulo de arriba? ¿Cuánto vale el ángulo de arriba? ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale este ángulo de aquí? ¿Cuánto vale el ángulo recto de un triángulo rectángulo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Nadie? ¿Este ángulo de aquí, no? 90. Así es, 90. Por lo tanto, ¿Cuánto vale este de aquí arriba? 39. Así es. Ahí está. Ok. Ahora, ¿Cómo puedo sacar estas medidas de aquí? F de X y F de Y. Si no nos vamos tan lejos, nada más voy a ponerlo aquí. No debería anotarlo, pero lo voy a anotar para que se acuerden que este es el cateto menor. Cateto mayor. Y ahí está, ¿No? Cateto menor, cateto mayor, y por lo tanto esta es la hipotenusa, ¿No? Eso, no hay por qué apuntarlo, tenemos que saberlo, ¿No? Tenemos que ya interpretarlo aquí. Entonces, tengo que tomar una de mis funciones trigonométricas que involucren uno de estos dos ángulos y tengo la hipotenusa y uno de los dos catetos. Ok. Entonces, si observo acá, voy a notar un poco. ¿Qué dice aquí? Seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, adyacente entre hipotenusa, y tangente opuesto entre adyacente. Yo tengo el ángulo, sí, es este de aquí. Yo puedo agarrar el ángulo, o el de 51, o el de 39, ¿No? Dependiendo del que agarre, el cateto adyacente y el opuesto, voy a conocerlos. La hipotenusa va a ser la misma a la verde. Entonces, voy a traer esas fórmulas para acá. Ahí está, ¿No? Entonces, me traigo para acá mis fórmulas. ¿Y dónde están para rayar? Aquí está. Y voy a utilizar la fórmula de... Seno. Seno del ángulo, el ángulo que agarre, ¿Cuál ángulo será bueno? El 39 o el 51, ¿Cuál se les antoja? 51. Ok. Entonces, vamos a agarrar el de 51. Entonces, seno del 51, o seno del ángulo, es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto de 51? Es f de y, ¿Verdad? Opuesto de 51, que es el opuesto que está enfrente. F y. Entre la hipotenusa, que va de 90. Ahí está. ¿Cuánto es C951? C951, 0.7771. Ok. Por 90. Porque por 90, ese 90 está de este lado, dividiendo y pasa para acá multiplicando. Entonces, multiplicamos .7771 por 90. Y me da igual que el f de y. O el componente en y. Es igual a 69.90. Y 4. Ok. Newtons en este caso, que es lo que estamos viendo. Entonces, ya saqué ese de ahí. Ok. Que es este de acá. Ahora. Para sacar este, puedo hacerlo con Pitágoras, porque ya tengo que este vale 90. Este 69. 39. Prácticamente vale 70 newtons, ¿No? Es lo que me está diciendo. 69.94, exactos, pero ya redondeado, es 70. Entonces, aquí tenemos f de x. Vamos a sacarlo igual, con una función trigonométrica. Puede ser con la de seno, pero ahora de 39. Porque el f de x es el opuesto de 39. Pero hay que hacerla con la de coseno de 51. Entonces, vamos a poner aquí. Coseno de 51. ¿Por qué coseno? Porque el coseno de 51 es igual al cateto adyacente. Cateto adyacente. Que es el fx. Entre, perdón, entre la hipotenusa. Que vale 90. Coseno de 51. Cero punto seis veintinueve. Seis veintinueve. Tres, vas a dar hasta cuatro cifras con esto de los, de las senos y cosenos, porque me es más exacto, ¿No? Ahora, eso va a multiplicar al 90 y me va a dar el resultado del componente en x o f de x. Y el f de x es igual a la multiplicación del punto sesenta y dos noventa y tres por noventa. ¿Es igual a cuánto? Cincuenta y seis punto sesenta y cuatro. Y ahí está, ahí tengo mis dos respuestas. Ahí está, ¿No? Entonces, de este vector que tengo aquí de noventa, si lo divido o lo descompongo, esto se llama descomposición, ¿Ok? Porque nos lo descomponemos en sus dos componentes, en la componente de x y en la componente en y, ¿No? Que en pocas palabras, si yo retiro esto, yo puedo saber que entre estas dos me van a dar esta de aquí, que es la original con la que empezamos, de noventa. Para sacar las componentes de x y de y en el de sesenta newtons, hay que aplicar lo mismo, pero ahora con un triángulo, pues, diferente. Que este triángulo va a ser así. ¿Qué voy a hacer? Me traigo mi flechita. Aquí así. Y me traigo esto de aquí, que vaya por acá. Esto de aquí, que vaya por aquí. Esto que es lo importante. Y este de aquí. Ahora bien, misma dosis. Ya conozco cuánto vale. Este de aquí vale sesenta newtons. Y el ángulo, ¿Cuánto vale el ángulo? Diecinueve. Ahora sí, este sí vale diecinueve. Ahí está, ¿No? Un poquito pequeño me quedó este, pero la próxima lo haré más grande, ¿No? Ahora, de la misma forma que saqué todo lo que saqué de acá, voy a hacer lo mismo con el de sesenta. ¿Ok? ¿Cuánto vale el de sesenta? Digo, los, las componentes de estos del, del vector sesenta. ¿Cuánto vale? Háganlo, aquí está el procedimiento como lo hicimos. Y pues número uno, ¿Cuánto vale el ángulo de arriba? El que me falta. Ese de ahí, ¿Cuánto vale? Setenta, setenta y uno. Así es, siete, uno. Y ya puedo tomar el ángulo que yo quiera para trabajar con coseno y con seno, ¿No? Donde seno, hay que recordar que es cateto opuesto entre hipotenusa y coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Si utilizo el ángulo de diecinueve, el opuesto es el PY y el adyacente el PX. Si utilizo setenta y uno, el adyacente es PY y el opuesto PX. ¿Me explico? Entonces, intenten hacerlo ustedes. Les voy a dar unos, unos cuatro minutos para que lo intenten hacer ustedes en las componentes y listo, ¿No? Que me digan cuánto vale PY y cuánto vale PX, ¿No? Y ahorita lo resolvemos juntos o lo resuelvo yo para que vean, este, si tuvieron algún error o si lo están haciendo bien, ¿Ok? Perfecto. Mariela. Bien. Maureen. Numero. Gracias. 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 Listo, chicos. Vamos a empezar a resolverlo. Este se hace fácil y sencillo, ¿no? Así. Vamos a utilizar el ángulo de 71 y la de coseno. Coseno de 71 es igual a cateto adyacente, que es PY, entre hipotenusa, que es 60. Luego me sale que coseno 71, 0.3255 por 60. Entonces PY es igual a 0.3255 por 60. Ahora sacamos acá, pero con coseno ahora de 19. Si ustedes hacen coseno de 19 o seno de 71 es básicamente lo mismo, ¿ok? Coseno de 19 es igual a cateto adyacente, que es el PX, sobre la hipotenusa, que vale 60. Coseno de 19 es igual a 0.9455 por 60 es igual al PX. Entonces PX es igual a 0.9455 por 60. Es igual a 56.73. Ya están mis medidas. Entonces, ahora sumo todas las de X y las de Y. Voy a sumar aquí X y Y. Y la X tenemos 56.1, o sea así, FX más PX es igual a 56.64 más 56.73. Dice que miden lo mismo, ¿ok? Tal vez en el dibujo parezca un poco más grande que la otra, pero básicamente es lo mismo casi casi, ¿no? 0.9455 por 60, ¿sí? Ahí está. Y la suma de esas es igual a 56.64 más 56.73 es igual a 113.37. Y aquí abajo va a ser el FY más el PY, ¿ok? Y este es igual a FY 69.94 más 19.53. Es igual a 19.53 más 69.94 es igual a 89.47, ¿ok? Y esas son mis sumatorias de mi, este, descomposición, ¿ok? Y con esto concluimos casi casi, ¿ok? Chicos, menos un minuto. Nos vuelvo a ver aquí, misma clave, mismo todo, para saber qué. Bueno, ya chicos, para terminar esto, ¿qué vamos a hacer para sacar la resultante? La resultante va a ser igual a... La resultante va a ser igual a 25.53. La sumatoria en X más la sumatoria de Y elevados al cuadrado y le sacamos raíz, como un mini Pitágoras para sacar la resultante. Y será igual a 113.37 al cuadrado es igual a 12.852.76 más 89.47 al cuadrado es igual a 8.400. La suma de esos dos es 8.004.88 más 12.852.76 es igual a 20.857.64. Le sacamos la raíz a eso. Y es igual a... Ese es el valor de mi resultante. Y esa resultante es ni más ni menos que la que está aquí. Ok, que es, pues ya sabemos, la réplica al final de estas dos. Y listo. Este resultante vale 144.42 N. Y así es como se sacan los resultantes entre dos vectores, ¿no? Agarro un vector, el verde o el F, lo descompongo en F, X, F, Y. Agarro el otro vector, lo descompongo en X y en Y. Y así, si hubiera tres vectores, los tres lo descompongo en X y en Y. Y ok, con coseno, seno y todo esto, ¿no? Y listo, chicos. Con esto terminamos el ejemplo de lo de la resultante. ¿Dudas, comentarios o algo por el estilo? Muy bien, profe, está bien. Está fácil, ¿no? Bueno, entonces, la tarea va a ser al respecto de esto. Les voy a dejar aquí unos cuantos vectores como este de 60 y 90, acomodados diferentes, ¿ok? Acá va a ser, a lo mejor, volteando para acá u otro para abajo. Y ahí ustedes van a tener que saber siempre, ¿no? Siempre les voy a dar los ángulos y las medidas del vector para que ustedes lo descompongan como lo hicimos aquí, ¿no? Y listo, chicos. Si no hay dudas o preguntas, hasta aquí le dejamos el día de hoy. Ok, la tarea número 2.2, ya se las activé en plataforma. Ahí para que las revisen, se las activé el día de hoy. Aún no le mando correo al jefe de grupo, pero no te lo hago en cualquier momento, ¿ok? Y pues listo, chicos. Sin dudas, pues, nos vemos hasta el siguiente sábado en punto de las 10 de la mañana, ¿ok? Muy bien, gracias. Buen día. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Un momento, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!